Everybody here looks Él la estaba esperando con una flor amarilla Él la estaba soñando con la luz en su pupila Amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía de seriña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendrían a buscar con sus flores amarillas No te apures, no detengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía que sabía, ella sabía que sabía, ella sabía Que se olvidaron de sus flores amarillas ¡Qué hermosa! Pégase por acá mi amor, mientras se seca el piso completamente Y vamos a escuchar a Andrea Itanaula Muy bonita la participación de Romina En realidad mi amor, me gusta tu participación Brillas como Barcelona, dice Mr. Wilson